Chile tiene 17 millones de habitantes y hay un grupo de ellos que tiene una mirada diferente de ver la vida. Acompáñanos en un viaje distinto al mundo de las finanzas, donde emprendedores, empresarios y gente común se mezclan para crear empleo, cadenas de valor y dar un cambio a sus vidas y su entorno. Yo soy Eduardo Cruz Yardis y ella Magdalena Gassitúa. A partir de hoy, iniciamos por todo Chile la búsqueda de 12 personas que decidieron pensar, crear y partir en busca de sus sueños. Bienvenidos a Valor Empresario, una mirada diferente. Si calculara cuánto pierdo, no invitaría nada. Todos los estudios de turismo hechos por este lugar nos indicaban que la inversión no era rentable. En el mundo de los negocios hay que ser tenaz, rápido, constante, creíble. El ambiente de los negocios es negociación o guerra. En realidad, este lugar en sí no tiene precios. O sea, nadie puede ponerle precios a los bosques, al cantar de los pájaros, al correr de los ríos. Yo no creo lo que haga o cómo puedo esperar que los demás crean en ellos, digamos. Yo soy Víctor Peterman y esta es mi historia. Estamos en el terminal de buses de Santiago. Son ya las 8 y media de la noche y estamos súper atrasados para tomar nuestro bus que va a llevarnos rumbo en el Tume para conocer a Víctor Peterman. Todavía nos quedan 12 horas por delante. Es un largo camino hasta en el Tume. Y luego ahí tomamos un auto que nos va a llevar hasta Willow Willow. El desafío de este capítulo es conocer a Víctor Peterman, empresario y dueño del holding Tempscorp, quien tiene inversiones tanto en el norte como en el sur del país. Pero nadie dijo que este viaje iba a ser fácil. Son las 9 de la mañana y bueno, nos quedamos en Pana, pero ya pedimos a alguien que nos viniera a buscar. Estamos solas 5 kilómetros, así que continuemos nuestro viaje. Hola, ¿usted viene a rescatarnos? Sí. Ay, qué bueno. Vamos. La Reserva Willow Willow es el lugar elegido por este empresario para conocernos. Un lugar donde la naturaleza cautiva. Don Vincos, por fin. ¡Oh, Magdalena! ¡Qué hermosa que no se le da! Igualmente, no sabe... Más buena moza que por foto de... ¡Ah, muchas gracias! Muchas gracias. Pasa adelante, aquí lo estamos esperando. Sí, porque no sabe todo lo que le pasó, quedamos en paro... No me digas. Víctor es un hombre que vive la vida a cada instante. Y aunque nos esperaba hace unos días, ya nos tiene preparada una intensa agenda. ¿A dónde me va a llevar? Vamos a ir al Salto Willow Willow. Ya, ¿y vamos a ir...? Vamos a ir en vehículo. Sí. Ah, muchas gracias. Adelante, adelante. Con respecto a este lugar, en realidad yo, de muy chico, a los cinco años, seis años, me tocó venir unas veces a visitar a un hermano, a mi madre, que está aquí a los puntos Willow Willow. ¿Cómo era usted cuando niño? Muy malo. ¿Malo? Yo era súper malo cuando era chico. Y sigue siendo malo, ¿no? A veces. Pareciera que sí, tiene toda la pinta de ser malo. De repente, sí, de repente. ¿Y cuándo se da cuenta de que es bueno para los negocios? Sí, ser bueno para los negocios siempre ha sabido compraría en terria. Digamos, algo que uno aprende de chico, digamos, compraría en terria. Pero no sea tan modesto. Dígame, dígame la verdad, ¿cuándo le pega el palo al gato? ¿Cuándo se da cuenta de que...? Yo creo que uno... Nunca le pega el palo al gato, sino que siempre está haciendo cosas que eventualmente resultan buenas o cosas que eventualmente resultan irregulares. Yo creo que yo me bajo y me llamo abajo. Ah, pero qué caballero, muchas gracias. Pero su vida no siempre ha sido de éxitos. Este ingeniero en minas tiene la base de su capital en un yacimiento de cobre que descubre y vende a Codelco en la década del 60, lo que le permite realizar diversos emprendimientos. Uno de ellos, Bomasa. Quizás el más complejo de su vida empresarial. Bomasa no quiebra, pero cae en un hoyo. Eso parece, digamos, como empresa. Trabajan mil personas. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, la gente migra, se va a otros lugares, se produce una baja en la actividad en el pueblo. ¿Se sentía alguna responsabilidad por ello? Porque en el fondo debe ser muy... Bueno, yo diría que una de las razones, ¿no es cierto?, de hacer esto fue justamente buscar una forma de darle trabajo a toda esa gente y que dependiera de sí misma. La reconversión laboral fue clave en el proyecto Huilo Huilo. Los trabajadores despedidos de Bomasa y los habitantes principalmente de Neltume y Puerto Fuy vieron en el turismo una nueva fuente laboral, hasta entonces inexistente en la zona. La vida antes acá en Huilo Huilo era muy distinta porque nosotros como dueña de casa no teníamos opción de trabajo. O sea, en Neltume nosotros no podemos buscar un medio de trabajo que no sea acá en Huilo Huilo, porque acá hay trabajo en todas las áreas que uno busque. Oiga, ¿y se parece algo la naturaleza a los negocios? Huilo Huilo, pero no gotea. Huilo, torrencialmente. No, son súper diferentes. ¿Sí? Son dos corazones distintos. Estamos de frente al Huilo Huilo. Aquí nace el origen del centro turístico. Este salto, que es bastante famoso y conocido, le dio el nombre al proyecto. Hagámonos unos selfies. Ahí está, vamos. Vamos a ver la segunda... Va, aquí inició todo, ¿no? Este fue el bosque, fue la primera construcción turística. Después de la casa que hicimos, digamos, en los lados lagos. La primera construcción turística fue esta. ¿Qué le trae la lluvia? ¿Qué le hace pensar la lluvia? La lluvia me trae, en realidad, muchos recuerdos de la cantidad de veces que me he mojado dentro del bosque. Esto es muy lindo. Sí, no sé lo que se ha invertido aquí, vale la pena. A veces hay que perder un poco para ganar. No importa tanto perder o ganar. Lo importante es el esfuerzo en hacerlo. Lo estoy pasando increíble, es hermoso. No queda mucho todavía por recorrer, por hacer. Y bueno, y por conocer a Víctor. Y por conocernos aquí. No, pero yo vengo aquí a conocerlo a usted. Aquí uno pasa a ser un personaje secundario, sobre todo en un lugar también. Después de conocer la primera construcción del actual complejo turístico, Víctor me cuenta la génesis del quizás su emprendimiento más espectacular y mediático. El hotel Montaña Mágica. En realidad esto salió por casualidad, porque lo primero que pensamos hacer, donde está la montaña mágica, con el objetivo de que la gente cuando pasara por el camino mirara al bosque, era hacer un salto de agua. El desafío mayor fue el poder interpretar las ideas de Víctor con su visión, digamos, futurista o llevada un poco a lo lúdico, ¿no es cierto? Era un tubo, y el agua sale por arriba. Pero cuando empezamos a diseñar el tubo, nos dimos cuenta que este tubo que tiene 25 metros de altura, ¿no es cierto?, iba a quedar muy inestable. Entonces necesitaba tirantes, entonces ya no iba a ser un tubo solo. Y ahí al colocarle los tirantes, decimos, bueno, porque en vez de colocarle las piedras al tubo, no le colocamos alrededor de los tirantes y hacemos, y nos salió un volcán. Fue tal la reacción del público de las entrevistas en revistas, o incluso en publicaciones del libro, incluso en Francia y España, que dijimos, chuta, superó nuestras expectativas y nos marcó que ese era el camino correcto. Antes los palos, esos palos chuecos, todos desfigurados, que en el hotel no se les daban especialidad para nada, todo para el fuego nomás. Después llegó Don Víctor y empezamos a usar palos chuecos en todas partes, y debido a Don Víctor se le empezó a dar prioridad a esos palos, Utilizar palos chuecos fue todo un desafío para Víctor, porque su uso significó realizar una construcción muy singular que tuvo como resultado un diseño extraordinario y característico de todos los hoteles Huilo Huilo. Nosotros creíamos que la piedra hacía llenar de musgo, y en realidad lo que observamos fue que el bosque, solamente con agua y piedra, creció alrededor de la montaña. La montaña mágica es del 2005, o sea, tiene prácticamente 10 años. ¿Y esto es como las relaciones? ¿Uno se sigue enamorando? ¿Decae? Bueno, yo creo que es siempre importante en la vida enamorarse un poco, es una parte fundamental, ¿no es cierto? Pero cuando ve montaña mágica. ¿Sí? ¿Uno se enamora de nuevo? Yo creo que sí. O sea, yo llego acá, lo mismo... Yo creo que vea algo distinto, porque yo no lo había visto con esos pajaritos, por ejemplo, que están por todos lados. Entonces, bueno, claro, uno se enamora de las situaciones distintas, de las opciones atractivas, en fin, es una realidad del ser humano. Y como nos hicimos tan famosos con ese pequeño hotel, seguimos con el invento de hacer más hotel. 3CC, con el auspicio de BCI. Somos diferentes. Está presentando Valor Empresario. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Listo para la nieve? Ya, genial. Vamos, pues. Nos vemos. Una de las actividades que más gustan a Víctor es la nieve. Un lugar donde no solo disfruta de su tiempo libre, sino que también un lugar donde proyecta nuevos negocios. El camino será largo y complejo, y me mostrará que un empresario es mucho más que un hombre de negocios. A usted le gusta ir rápido, ¿no? Pero voy muy rápido. ¿Le tiene miedo a algo a usted? No tengo una noción de que tiene miedo. ¿Nunca se ha pegado una patinada así fuerte acá? Sí, mucha. ¿Y no le da miedo tampoco eso? Pero la he sobrevivido a... Ha cumplido, yo creo, que casi todos sus objetivos. ¿Por qué aceptó que nosotros vinieramos? ¿Por qué aceptó hacer esta entrevista? Desde el punto de vista del desarrollo turístico de este lugar, yo creo que es un atractivo para que la gente venga a conocerlo. Esto es peludo lo que íbamos a hacer ahora, entonces. Sí, aquí vamos a meterle color para salir por ahí. El camino a nuestro destino se coloca cada vez más complejo, producto de la nevazón de la noche anterior. Pero a Víctor no le importa, es un hombre de objetivos y decisiones claras. ¿Qué turismo de altura? ¿Para allá sí? Ahí, ahí, no tan para allá. Aquí llegamos. Nos caímoslo ya. Aquí vamos colgando. ¿Colgando de qué? Se nos fue para el lado la parada. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Ya, se bajaron los gorditos y pudimos. ¿Quieres hacer alguna cosa? A pesar de continuar, el camino se hace cada vez más difícil e inaccesible. El grupo de avanzada ya no puede continuar, pero a Víctor no le importa. Este camino, y lo que nos pasó, es como las empresas, como los emprendimientos. A veces uno se cae, tiene que volver a partir, y otros quedan en el camino. Yo no los quedan en el camino. ¿Ah? Ahora es el turno de ellos. ¿Los ayudamos o no? ¿Qué jodió? Los iba a hacer más sinéticos. Ya, entonces, echan de par... Si te voy a hinchar de par al lado, echan de par al lado y yo paso. Ya. Y a ver... Víctor está obsesionado con llegar a destino, y su equipo solicita un vehículo especial para la nieve que nos viene a buscar. Víctor nunca se detiene. Y ahora, ¿dónde vamos? Vamos a ir a un lugar donde tenemos proyectado algún día... algún día submodel. Está difícil aquí. ¿Subamos aquí arriba? No, que vayamos la punta ya y subamos a pie a la maceta. Perfecto. Con la punta no le haces el de media. Ahí, con la vuelta. ¿Vamos bien? Siguiendo el paso. Ya, espérame. ¿Cómo estás, Lorena? Ya, aquí lo llevamos. Ya, voy a duras penas subiendo, ¿cómo ven? Víctor, nada lo detiene. Ya, aquí subimos. Ya. Ya. Víctor me ha traído al lugar de uno de sus proyectos más ambiciosos y espectaculares. Una idea que parece imposible. Una palabra que para este empresario que estoy conociendo es lejana. Bueno, este es uno de los lugares que observamos cuando partimos, en la época entre el 2000 y el 2005. Siempre con la intención de desarrollar el producto nieve. Esta es una meseta con acantilado en tres lados. ¿Cómo es eso? Entonces, aquí, si nos acercamos al acantilado, le voy a mostrar cómo sería. Entonces, el proyecto, cosita, sacar. Esto es una estructura de concreto abajo. ¿Ya? Donde salen vigas colgantes. En este sector salen dos vigas colgantes con vidrio abajo y una piscina de agua caliente aquí, colgando hacia el acantilado. Qué lindo, qué hermoso. Entonces, esto sería la estructura de un hotel, digamos. Y el reactivo que tendría sería una piscina de agua caliente, colgando en el medio de este pasalizo de nieve. Claro, de nieve y nieve. ¿Y ese es su próximo desafío? No, no sabemos si algún día lo vamos a hacer, digamos. Ah, ya, o sea, es un sueño. No, es fácil hacer cosas aquí. ¿No es fácil? Súper difícil. ¿Por qué no es fácil? Porque es un largo camino. O sea, es muy difícil hacer algo prácticamente con la posición de todos lados, digamos. Uy, no se me vaya a caer, sí, el precipicio para abajo. ¿En memoria? ¿En memoria de...? No, se está bien. Ahí ya. Bueno, yo creo que en la vida no todo es plata, digamos. Los sueños no tienen valor económico. Y este está más cerca de un sueño que de un negocio. Un negocio normalmente está constituido de una cierta capital propia, ¿no es cierto? Y una cierta cantidad de dinero que sale de un banco. Y con eso se constituye un negocio para poder obtener una rentabilidad. Y esa rentabilidad paga, por un lado, los intereses. Y por otro lado, permite generar, aumentar capital y se puede invertir en otra cosa. Pero en este caso, que uno sabe de que a lo mejor va a ser un buen negocio en 50 años, ¿no es cierto? Pero hoy día no lo es. Es imposible y no recomendable hacerlo con crédito. Oiga, íbamos a seguir caminando por acá. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, yo creo que ahora podríamos ensayar un randonero y ya más. Víctor nos lleva del mundo de los negocios a la vida al aire libre, con una naturalidad que sorprende. Y nos invita a uno de sus pasatiempos favoritos, el esquí randoné. Me siento como cabrón chico. La gracia del turismo, que es lo que nos atrae aquí a esta zona, es justamente lo que deberían hacer cosas distintas. Cuando me invitaron a participar de este proyecto, jamás pensé que conocería a un empresario tan atípico. Y que lo pasaría tan bien, a pesar de todas mis caídas. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Lo único que quiero es ser empresaria para hacer esto todos los días y más. Termina nuestra jornada en la nieve y creo que conozco mucho más a la persona que al empresario dueño de un holding. Nuestras conversaciones continúan, esta vez, en los pasillos interiores del Bosque Huilo Huilo. Bueno, me decía usted que es importante desde el gerente al portero. Así es. ¿Por qué? Porque cada uno coloca su grano de arena en la actividad de la empresa. Si uno o varios empiezan a, como dice, tirar para la cola, lo que se resiente es la empresa y al final de cuentas se resienten ellos mismos, se resiente toda la estructura. Víctor es generoso en su conversación y en la forma de ver la vida. Los empresarios, grupo al que él pertenece, están en la mira de una sociedad más inquisidora y aguda, donde política y empresariado se cruzan con destinos difusos y diversos. Víctor tiene su opinión. ¿Qué opinas de que los empresarios aporten a las candidaturas políticas? Los políticos, o los que se dedican a la política, normalmente necesitan tener ingresos o tener algún activo para usarlo en las campañas. En las campañas políticas, que son caras, necesitan expresarse hacia el público lo que ellos piensan. Y normalmente estos políticos recurren a sus amigos, a empresarios conocidos, a toda su red de contacto. ¿Pero usted ha ayudado a algún amigo? Yo sí, yo he ayudado a muchos amigos. ¿A qué amigo ha ayudado? Bueno, yo creo que el que más ayudó en su oportunidad, en forma personal, también fue mi amigo en Narvige. ¿Para su candidatura presidencial? Claro, hay varios amigos, digamos, que ayudamos y cooperamos en esa actividad. Ahora, eso no necesariamente significa que uno se va a comprar a alguien. Existe la sensación, ¿no es cierto?, que no es verdad, de que aquella persona, cualquier político que recibe plata de alguien, ¿no es cierto?, le debe un favor. Pero la realidad es que los que aportan plata a un amigo, puede que le aporten plata inclusive a un amigo que piense distinto. Ha sido un día intenso y agotador. Víctor invita a nuestro equipo a una de las piscinas temperadas del hotel. Y me siento en confianza absoluta para preguntarle por su particular forma de ser. ¿Es una persona excéntrica, es una persona de gustos desquícitos, es una persona que se paga sus gustos? Ser excéntrico es hacer cosas distintas a lo que hacen los demás. En ese contexto podría ser excéntrico, pero en realidad yo me siento tan igual como todos los demás, no siento ser diferente. ¿El éxito es solo ganar dinero? El éxito no está en ganar dinero, o sea, es la forma como se mide el resultado de una acción. ¿Cómo lo mide usted? Más que por el dinero que se gana, es por la satisfacción personal de haber logrado un objetivo. Habíamos hablado antes de si se consideraba una persona con suerte, si en algún minuto usted colgaba la chaqueta y se dedica a disfrutar la vida. ¿Ha pensado en hacer eso así como a largo plazo y decir ya, basta, está todo funcionando perfecto? Para eso tengo mis hijas que también están dedicadas a esto. Yo me quiero dedicar a disfrutar y no sé, tener mi pieza en huilo huilo de por vida y ya está. ¿Y no estamos haciendo eso en qué punto? 3CC con el auspicio de BCI Somos Diferentes está presentando Valor Empresario. ¿Es un hombre de riesgo? Yo diría que sí. He corrido todos los riesgos que uno puede correr en la vida. ¿Y en los negocios hay que ser una persona de riesgo? De los negocios sobre todo, porque las cosas fáciles tienen poco ingreso, poco, poco utilidad. Las cosas difíciles que tienen riesgo tienen mejores márgenes. Pero es mucho más fácil vivir una vida tranquila que vivir una vida con riesgo. Pero es mucho más fome. También es cierto. Bueno, eso tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Sí, yo creo que en la vida hay que correr riesgo. Antes de que tomemos el riesgo de cruzarnos, de cruzarnos, ¿no? A lo mejor no es un riesgo. Antes de tomar el riesgo de cruzar el puente. De cruzar el puente, digamos, para que sea más explícito, ¿ya? ¿Ya? Hay que asesorarse, ¿no es cierto? Y como en la vida todo riesgo necesita un asesoramiento, ¿o no? Para el riesgo, digamos, la mayoría de los asesores es su deber de decir no cometer riesgo. Por eso es que los bancos tienen un departamento de riesgo, para analizar el riesgo. ¿Y usted le hace caso a esos asesores o no le hace caso? No necesariamente. Si no, no habría huilo huilo. Si no, muchas cosas no habría hecho. A ver cómo está el riesgo. Yo soy Víctor Peterman y esta es mi historia. Terminamos el canopi y este empresario no deja de sorprenderme. Y nos lleva a uno de sus proyectos favoritos. Por aquí está el museo. Este es el museo de los volcanes. Aquí, como ustedes pueden ver, todas estas son esculturas macuchas. Que rodean todo el sistema y rodean todo el museo. Yo creo que una de las cosas interesantes que hemos hecho ha sido este museo. Y ahí adelante vamos a mostrarles lo que significa, lo que es el museo de los volcanes. Esto es Mataleta. Esto es el museo. El museo de los volcanes es una de las obras más interesantes que ha hecho en la zona. Una construcción que alberga desde un cuerno de mamut hasta la evolución completa de la humanidad. Incluso posee imágenes satelitales de la Tierra que hablarían del origen del universo y de los volcanes. Su gran pasión. Vamos a ver aquí, Madalena, el túnel del tiempo. La historia de los volcanes recientes, los últimos 50.000 años en esta zona. Vamos a recorrer un poco este túnel. Las erupciones más recientes que han habido en esta zona. Estas no son muy antiguas. Tendrán 300 años, 200 años atrás. Ocurrieron estas erupciones y después se van a la tierra vegetal arriba. Ahí están los... Esa era como el calbuco. Todavía es su huella aquí. Le tengo fobia, mucha fobia a las arañas. No las miren, no las miren. No hay que concentrarse en las arañas. Mira ahí cómo son los cortes. Te lloran, te lloran, te lloran. Ya, listo, nos salvamos. Ya. Estamos aquí ya, fuera, fuera. Tienes uno en la cabeza. Tienes sombrero, ¿qué pasa? Ay. Ay, de verdad. No, es pura tira nomás. Yo no vuelvo a entrar. Bueno, ese fue el túnel del tiempo. Un poco... Me da demasiada vergüenza. Me da demasiada vergüenza. Este teleférico es lo último de Willowillow. Eso es lo último que estamos construyendo. Ha sido una obra larga, difícil, compleja. Pero estamos terminando. Hecho solamente con gente de aquí del lugar. Este tiene 1.500 metros hasta la base superior. ¿Y cuándo va a comenzar a funcionar? Que debe ser en algún momento dentro de este año. ¿Cuál es la idea de hacer un teleférico? ¿Por qué? ¿Por qué no quedarse con lo que ya tiene? La vida siempre tiene nuevos desafíos. Y lo hermoso de la vida es siempre tener un nuevo desafío que poder hacer y poder cumplir. Este es uno de ellos. ¿Se considera un innovador? Yo creo que he podido participar en muchas cosas nuevas que se han hecho aquí y en otros lados. ¿Y podría haber llegado hasta acá tan lejos solo? No, imposible llegar solo. Uno necesita un equipo, necesita gente, necesita ideas distintas de ideas. Hay muchas personas que han participado, hay muchos que han puesto, desde los trabajadores, desde el hombre de la motosierra, ¿no es cierto? Que de repente dice, ¿por qué no hacemos esta cosa así? Y es una solución interesante. Como ustedes vieron los árboles a la entrada, ¿no es cierto? Con las raíces. Ese fue alguien que se le ocurrió hoy, ¿por qué no nos colocamos los árboles enteros con las raíces hacia afuera? Pero a alguien siempre se le ocurre la idea y si es diferente, nosotros lo que tratamos de inculcarle a nuestra gente, que si tiene una idea que sea diferente a lo que ellos han visto normalmente, que la digan y tratemos de hacerlo. Definitivamente, conocer a este hombre ha sido una de las experiencias más extremas que he vivido en Valor Empresario. Y si alguna enseñanza me deja, es que no siempre hay que tener prejuicios de las personas y sus cargos. Y bueno, estamos aquí en el que yo creí que era lo último de Huilo Huilo. Y me doy cuenta de que tiene mil planes de que esto sigue, de que se viene un museo, que todavía queda mucho por hacer. Se vienen otros hoteles, entiendo, se vienen más cosas. Pero quería agradecerle de todo corazón, muchas gracias, he aprendido mucho con usted. Y nada, un abrazo. Sin duda, este ha sido un gran y entretenido viaje, donde me quedo con lo esencial de esta experiencia. Y es que no importa la envergadura de las ideas, ya que la vida siempre nos tiene nuevos desafíos. Y que aunque haya un solo líder, la importancia del equipo no es solo en la realización de los proyectos, sino que también en la creación de ellos. Si el proyecto, idea o emprendimiento es difícil o no, dependerá del equipo, ya que siempre necesitaremos uno del otro. La próxima semana en Valor Empresario, el relato de cómo una discapacidad se convierte en una oportunidad de innovación. Hoy día vivir en Chile con una discapacidad es carísimo. A partir de mi problema objetivo, con mi familia, creamos una gran empresa. La historia de Daniela y Javiera Mujica. Y a todos. Y a todos. Y a todos. Y a todos. Gracias por ver el video.